San Pío de Pietrelchina, hombre de fe y entrega total a Dios, que llevaste la cruz con humildad y amor, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios. Ayúdanos a llevar nuestras cargas con paciencia. Inspíranos a confiar en la misericordia divina, que en tus sufrimientos encontremos consuelo, y en tus palabras la guía para vivir en santidad. San Pío de Pietrelchina, ejemplo de vida, de oración y sacrificio, ayúdanos a acercarnos a Dios con corazones humildes. Ruega por nosotros ante el trono celestial, para que podamos recibir las gracias y el consuelo divino. Amén.